Cada día se despierta y ve al sol otra vez Una ventana que la separa de toda su historia Saluda a sus papás Pero ellos no la escuchan Solo tienen su respuesta Cada día es más difícil escuchar la voz al alba y ser Pregunto si es tu soledad Cada día es más difícil asomarse en la ventana Para ver que el mundo sigue Mientras ella aún esperase De vuelta su herido Que no metas a uno con su café Todos los sueños que nunca alcanzó Sorrisas que no arreglaró Dirás que no devolverán Un beso que no pudo saber Cada noche en su ventana Poder ver la señal El futuro que no llega De la historia que no acaba De un adiós eterno Porque el cielo no la escucha Solo dejo en su respuesta Cada día es más difícil Vivir y esperar Por la bondad Del tiempo Y por su vida Música